¡Cumbia! 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 ¿Te vas con él o te vas conmigo? ¡Decídete de una vez! ¡No habrá marcha atrás! ¡Esto es definitivo! ¡Recuerda que yo pensé que Todo acerca del amor Conmigo aprendiste Y ahora tú me apuñalas ¡Cumbia! 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 Al saber que tú te vas, me has partido el corazón, se me parte el alma en luz Si te vas ya vete ya, no olvides todo de mí, sé que algún día volverás, pero no me encontrarás No te vas ya, no olvides todo de mí, sé que te vas ya, no olvides todo de mí No te vas ya, no olvides todo de mí